Curiosidades sobre los cocodrilos, ¿sabían que los cocodrilos pueden llegar a vivir hasta 80 años? Una edad muy avanzada hasta para nosotros los humanos, ¿no lo creen? Estos animales traigan piedras, y sí, lo hacen para digerir lo que comen y les ayuda para ganar peso y sumergirse mejor en el agua. Después de cumplir su propósito, las piedras son vomitadas, solo se pueden nadar con la ayuda de su cola, muy impresionante este dato, ¿no lo creen? Los huevos del cocodrilo tienen el mismo tamaño que los huevos del ganso, y si ves un cocodrilo con la boca abierta, no te preocupes, no te asustes, no significa que te vaya a atacar, en realidad está tratando de refrescarse, mientras suda por la boca. ¿Qué opinas de estos datos curiosos del cocodrilo? Si te gustó el video, dale like y suscríbete para más datos curiosos.